Sin ser aprobada la ley SOPA, el mundo vio como una página web fundada en Hong Kong en el 2005 fue cerrada a mitad de enero del 2012. Se llamaba Mega Upload. La idea era sencilla, un sitio web de servicio de alojamiento de archivos en 18 idiomas, gratuito, donde podías alojar 2 gigas y bajar 1 giga, gratis. Y si tenías cuenta premium, a 70 dólares el año, bajabas sin límite y subías hasta 100 gigas. El paraíso. Llegó a tener 170 millones de usuarios, sus servidores alojaban el 10% del contenido de internet y en algún momento fue la decimotercera página más vista del mundo. Al hablar de Mega Upload no suele haber más de dos puntos de vista. O se trata del paraíso de la piratería o era el palacio de los archivos compartidos en la nube, que básicamente es lo mismo. El FBI se apoderó del portal, motivado por las acusaciones de infracción de derecho de autor y un alegato de 500 millones de dólares en pérdidas. Fueron arrestados 7 personas en los Estados Unidos y 4 de sus directivos en Nueva Zelanda, entre ellos su excéntrico dueño, que se desea llamar Kim Dock Com. O sea, les explico. Un nerd de 37 años que tiene un historial de arrestos para emprendimientos digitales anteriores, multimillonario, con coches, yates, audiones, mansiones de lujo, amante de las conejitas, un luchador contra los terroristas que pagaba los juegos piratécnicos de su ciudad, puede ir a prisión por 50 años, por cargos de extorsión, violación de derechos de autor y lavado de dinero. La cosa es seria. Un genio, un gordito, un excéntrico, que pese a que no hay ley Sopa o algo similar, va a ser juzgado. Y tal vez sí, él se haya hecho rico con publicidad puesta en ideas y productos de otros, pero en Mega Oloan, en Mega Video, en Mega Life, en Mega Fun, en Mega Porn, y la idea que asustó a la industria Mega Box, que era de venta de música, se encontraba también software, archivos de texto y grandes audiovisuales ajenos, pero también propios de la comunidad, tesis, fotos familiares, videos íntimos, vacaciones, y un largo etc. Y mientras se efectúa el show del juicio, y las masivas protestas digitales de Anonymous, nos quedan algunas preguntas. ¿Por qué no puede existir un cuevana libre de miedos y de restricciones? ¿Por qué no puede haber una ley que nos guste a todos los que tenemos que ver con Internet? ¿No pueden existir ideas geniales en Internet que nos hacen la vida más bonita sin que llamen a su creador gordo ladrón? ¿No se puede entregar y consumir la cultura mundial libre y para todos? ¿Tal vez la Tercera Guerra Mundial será porque cierren Taringa o bloqueen a YouTube? ¿Será que tenemos miedo a que el mundo nos cambie mucho? M-E-G-A Aplausos